El entorno natural de San Lorenzo del Escorial sintetiza los principales elementos paisajísticos de la vertiente meridional de la Sierra de Guadarrama. Sus principales elementos naturales son el monte Abantos y la herrería, en muy buen estado de conservación gracias a su declaración como paisaje pintoresco en 1961. La herrería alterna zonas de bosque de roble melojo con otras adhesadas en las que conviven fresnos y robles. El conjunto de fuentes de granito, los paneles informativos y el área de descanso facilitan la posibilidad de disfrutar de uno de los entornos naturales mejor cuidados de la región madrileña. En 1995 consiguió la declaración de Bosque de Especial Interés Ecológico. En esta zona de la herrería se encuentra un espacio de obligada visita, la silla de Felipe II. Los escalones esculpidos a pico sobre una enorme roca conducen a la plataforma desde la que el monarca contemplaba la evolución de las obras del monasterio. Desde este punto contemplamos una magnífica panorámica de San Lorenzo del Escorial, con el monte Abantos al fondo. Allí mismo se inicia un itinerario señalizado accesible para las personas con dificultades de movilidad y con paneles informativos escritos en braille. El Alto de Abantos tiene una altura de 1.753 metros. Forma parte de la ruta GR10 y constituye uno de los lugares más emblemáticos del montañismo madrileño. La verticalidad de sus laderas y las repoblaciones realizadas crean un lugar de contrastes ideal para los amantes de la montaña. Durante las fiestas de San Lorenzo, la tradición lleva cada año a más de mil participantes a realizar la ascensión a Abantos. Es lo que se conoce como travesía de las Cumbres Escurialenses. Se celebra desde hace más de 25 años y constituye uno de los eventos deportivos más entrañables de la región. A partir de la rehabilitación de un edificio serrano tradicional, se ha creado el Centro de Recursos Naturales. Acoge un centro de educación ambiental desde el que se fomentan los valores de la Sierra del Guadarrama y la conciencia medioambiental. El arboreto Luis Ceballos, en un itinerario de apenas dos kilómetros, ofrece a los excursionistas interesados la posibilidad de conocer los ecosistemas de la zona, las prácticas forestales tradicionales y las interrelaciones entre la sierra y sus alrededores. De salida hacia la A6 se puede visitar el Valle de los Caídos, situado en un entorno de gran belleza natural, en el que destaca la gran cruz a la que se accede por un funicular y un ascensor y la cripta excavada en roca. El monumento fue iniciado por Pedro Muguruza en 1940 y finalizado por Diego Méndez en 1958. ков. ano